Edit Spin presenta ¿Qué va a ser para una convención o para una despedida de soltero? Un momento, discúlpenme Hola amigos Queremos que esté en un momento entre bastidores para que vean cómo hacemos las películas No es del todo fácil, pero con el apoyo de nuestra familia y alguna subvención Hemos conseguido plasmar algunas grandes ideas Eso es Y... Si ustedes nos confían la producción de su próximo vídeo, nosotros no les defraudaremos Créanme, no hay nada que deban temer En Edit Spin somos grandes profesionales Y aunque ustedes no lo crean, tenemos la clave para que su vídeo sea un éxito No hay más que ver que... Vean puesto a mí de director para que... Todo el mundo esté tranquilo Si usted tiene un vídeo que hacer, no se lo piense Nosotros le damos cobertura completa No sé a qué esperan Mi nombre es Teresa Azalazar Estamos en un programa más de periodismo independiente Y bueno, pues, ¿saben a quién tengo aquí? Pues vamos a ver Estamos en la exposición de Alfred Kipcock Lo prometido es deuda Y bueno, pues, vamos a ver qué es lo que hay en la primera sala Comenzamos Esta es la primera sala ¡Gracias! Y bueno, pues, vamos a ver... ... Amigos, estamos aquí con el maestro del suspenso, Alfred Hickok. Vamos a ver, pues de alguna forma todo lo que dejó su legado. Tenemos fotos de la soga, los pájaros, psicosis. Y bueno, pues este es un programa más de periodismo independiente. Aquí vemos su tradicional, su tradicional entrada, como el maestro del suspenso, del terror también. Pues es una oportunidad que esté aquí en México y los invito a que vengan aquí a la Cineteca Nacional para que vean esta extraordinaria exposición de Alfred Hickok. Y bueno, pues comenzamos con un breve historial, una línea de tiempo, en donde él, por el camino de sus películas, el camino de su filmografía, y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, hasta su muerto en 1980, cuando fue toma macabra, trama macabra, frenesí, de las últimas películas. Y bueno, pues vamos a seguir con este reportaje. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos en la segunda sala, queridos ciberescuchases y cibernartas. Estamos viendo aquí, voy a hacer unas tomas, espero les guste. Y bueno, pues estamos en la segunda sala, queridos ciberescuchases y cibernartas. Estamos viendo aquí, voy a hacer unas tomas, espero les guste. Y bueno, pues aquí vemos un poquito, espero tomarlos un poquito, les enseñen fotos también, pero aquí vemos un poquito cómo hacía sus bocetos, imagínense, vean, un poco su personalidad, cómo escribía y cómo hacía sus desplazamientos de cámara. Es impresionante ver esto. En verdad, aquí tenemos algunos croquis, algunos dibujitos de cómo él escribía. Y bueno, es un hombre que a través del guión, realmente, si uno escucha nada más sus guiones, realmente son extraordinarios. Los ciclos, la forma, su persona, transmitirla continuamente, escenas, diálogos breves, concisos. Eso fue algo que caracterizó mucho a Alfred Hitchcock, las cuestiones tan... Es muy breve esta exposición, pero nada más, si pueden ver con esta escena o con esta sala, nos lleva y nos transporta de veras a lugares bastante interesantes. Nos lleva a estar casi casi enfrente en el escenario, como él se ponía, y a decirles a todos que, bueno, pues, él es el maestro del suspenso y que nos lleva a transportarnos a cada uno. Cada uno pudiéramos estar en esta... en esos dilemas, en esas habitaciones, él en un solo cuadro, en una sola habitación. Nos llevaba a mundos extraordinarios. Por ejemplo, de lejos, pareciera cualquier cuarto de baño pintado de blanco, pero nos acercamos y hay todo un mundo detrás de él. Así era el maestro de suspenso, así era el maestro de Alfred Hitchcock, el creador de los pájaros de psicosis, de la soga, y bueno, muchos, muchos otros cortometrajes de... Fue quien llevó el suspenso a la pantalla chica, a la televisión, y también, bueno, pues, al cine. Vamos a ver estas fotos. Es muy breve esta exposición, pero nada más si pueden ver con esta escena o con esta sala, nos lleva y nos transporta de veras a lugares bastante interesantes. Nos lleva a estar casi casi enfrente en el escenario como él se ponía y a decirles a todos que, bueno, pues, él es el maestro del suspenso y que nos lleva a transportarnos a cada uno. Cada uno pudiéramos estar en esos dilemas, en esas habitaciones, él en un solo cuadro, en una sola habitación. Y bueno, pues ha sido extraordinario para los que son amantes del cine. Vean. Y bueno, pues ha sido extraordinario para los que son amantes del cine. Vean. Vean. Y bueno, pues realmente nos transporta Alfred Hitchcock, que la gente de la Cineteca Nacional a realmente estar en el baño y casi casi estar gritando. Cualquiera pudiera gritar. Y así es que ya saben que si pego un grito es porque puede ser verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy breve esta exposición pero realmente es extraordinaria, en verdad hicieron un buen trabajo, nos transporta al cuarto de baño, nos transporta a aquella película donde realmente se hizo una extraordinaria versión de lo que fue psicosis. Es que nos lleva a pensar en que todos tenemos algo, algo de psicópatas por ahí, y nos lleva a mundos realmente a los lados oscuros de la humanidad. Y bueno, pues esta fue la película que hizo famoso Alfred Hickok y que lo llevó a la cumbre. Las cuestiones tan cotidianas que hizo extraordinarias de alguna forma. Hacía hablar a un muerto, a un cadáver, y sabían sus sentimientos. Y de repente nos atacaban pájaros en una parvada, se salían de control. Visionario también fue un psicólogo tal cual fue quien trajo el cine de la psicología a lo que fue la nueva visión. Fue el hombre que trajo la psicología a la pantalla. Fue quien le dio de alguna forma la afluencia, potenció todo lo que era el cine psicológico. Este cine tan extraordinario, vemos ahí las tomas, la que nos llevó a los escenarios, bastante, bastante, lo interno lo hizo externo. Y bueno, todo esto es lo que nosotros estamos viendo con este maestro del terror. Alguien es aquí la escena de los pájaros, netamente. Esta extraordinaria película que de alguna forma nos llevó a varios lugares. Este hombre explotó todo lo que era la patología humana, sin embargo lo hizo muy humano. Todo lo que veíamos tal cual, asesinos seriales, esta parte de los incestos, los deseos posesivos, lo explotó tremendamente y nos llevó a Monsana. Vemos aquí unas extraordinarias cámaras. Entonces, vemos de alguna forma Alfred Kitcott en su tiempo. Vemos que, bueno, pues ya, totalmente es lo que sería un estudio de grabación. Cómo se verían las diversas tomas, cómo se estarían grabando. Y bueno, pues vámonos rapidísimo. Y así, así llegamos al fin. Esta es la última sala. Vemos aquí unas extraordinarias cámaras. Vemos de alguna forma Alfred Kitcott en su tiempo. Vemos que, bueno, pues ya, totalmente es lo que sería un estudio de grabación. Cómo se verían las diversas tomas, cómo se estarían grabando. Y bueno, pues vámonos rapidísimo. Y así, así llegamos al fin. Aquí en el final, ustedes vean lo que está sucediendo. Y bueno, pues ya ven que nos transportamos a un mundo, un mundo de psicoses, que bueno, en verdad puede ser algo extraordinario si lo llevamos y lo sabemos manejar. Los invito a que vengan aquí a la Cineteca Nacional, a que vean esta exposición. Desde comento, les vuelvo a comentar breve, breve en su origen, pero que sin duda nos va a dejar una experiencia extraordinaria. Y bueno, pues pásensela bien. Mi nombre es Teresa Salazar. Los veo en un programa más de Periodismo Independiente. Y recuerden que estamos haciendo historia. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Silencio, niños. Silencio. La señorita Daniels quiere ver lo que haríamos en un simulacro de incendio. Simulacro, es hora de recreo. Quiero que vea qué obedientes son todos cuando es preciso. Ahora vamos a salir de la escuela. ¿Salir de la escuela? Los que viven cerca se irán directamente a su casa. No, yo no. Y quiero que los demás se vayan por la colina hasta el hotel, ¿entendieron? Sí, señorita. Quiero que vayan en absoluto silencio. No hagan un solo ruido hasta que yo les diga que corran. Y corran lo más rápido que puedan, ¿me entendieron todos? Sí, señorita. John, ve por delante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.